Hola amigos de todo el mundo, hoy nos toca realizar una de las aventuras más preferidas por los visitantes de Cusco. Vamos a realizar un tour en cuatrimoto por Maras y Moray en el Valle Sagrado de los Iñes. ¿Quieren saber qué incluye, cuánto cuesta y más detalles de esta aventura? ¡Acompáñenme! Moray es famoso por sus andenes circulares hechos por los incas, Maras por los cientos de pozos de sal que tiene y forma un paisaje espectacular. Llevo a visitar esos dos lugares, pero nunca lo hice por cuatrimoto. Bueno, la verdad no tengo experiencia, así que tengo un poco de miedo. ¿Será peligroso? ¡Acompáñenme! El tour comienza a las 7 y media de la mañana en la ciudad del Cusco. El bus nos recogerá en pleno centro de la ciudad. El tour lo pueden contratar con cualquier agencia de la ciudad del Cusco o por internet. ¡Vamos! El tour en cuatrimoto a Maras y Moray dura aproximadamente 5 horas. Partimos de la ciudad de Cusco alrededor de las 7 de la mañana y tras un viaje de unos 50 minutos en minivan, llegamos al pintoresco pueblo de Cruzpata. En Cruzpata, realizamos una breve práctica en las cuatrimotos para familiarizarnos con el terreno y el manejo de los vehículos antes de emprender la aventura. Una vez listos, iniciamos la ruta hacia Moray en Cuatrimoto. Este recorrido toma unas dos horas y nos lleva por paisajes impresionantes, rodeados de lagunas y montañas que reflejan la belleza natural de la región. Al llegar a Moray, exploramos estos enigmáticos andenes circulares, que fueron un centro agrícola experimental en tiempos de los Incas. Tras la visita, regresamos en cuatrimoto hasta Cruzpata, donde dejamos los vehículos. Desde allí, tomamos nuevamente la minivan para dirigirnos hacia las Salineras de Maras, un lugar fascinante donde miles de pozas de sal ofrecen un espectáculo único. Finalmente, regresamos a Cusco, llegando alrededor de la una de la tarde. Bueno amigos, ya llegamos a Cruzpata, un pueblo rodeado de paisajes andinos maravillosos. Aquí el guía nos enseñará con mucha paciencia cómo manejar las cuatrimotos para no tener patas arriba. Como dije, es la primera vez que hago esto, así que confieso que hay un poco de nervios. Vamos a ver qué sucede. La fe es lo más lindo de la vida, así que vamos, con mucha fe. Comenzamos ahora sí. Miren, como les comentaba de mí, mi nombre es Antonio y yo voy a ser vuestro guía de ruta junto con mi compañero Ismael que está por la parte. Damos contacto a la llave, la cuatrimoto tiene que estar en neutral. Una vez en neutral, botón de encendido con aceleración para comenzar. Hasta este punto nosotros les apoyamos hasta el encendido. Les indicamos cambio número 2 para comenzar, hacemos el cambio hasta la 2 y ya comenzamos. Vamos por allá, nos ponemos los cachitos siempre con el seguro. La verdad no es difícil, solo tienes que acelerar acá y frenar aquí con el pie. Hasta un niño lo podría hacer, está realmente fácil. Amigos, estoy comenzando a manejar. Y la verdad es un poco difícil manipular el timón, así que tienen que tener bastante fuerza y ponerse concentrados para estar listos. Los caminos son en trochas y llenos de polvo, así que tienen que estar preparados para ensuciarse hasta el cuello. El tour incluye la entrada a Moray, pero si vienen por su cuenta deben de comprar el boleto turístico que cuesta 70 soles peruanas. Además de Moray, el ticket incluye la entrada a Pizaj, Ollantaytambo y Chinchero. Los tours incluyen la entrada, así como el transporte, las cuatro motos, los equipos y el guía de turismo. Amigos, miren esos paisajes hermosos, el cielo tan lindo. Esto solo se ve en nuestra sierra. En el recorrido se puede ver el nevado de La Verónica y el nevado de Chicón y también algunas lagunas y varios terrenos de sembríos de papa. Ya estamos cerca de Moray, al final no pasó nada, ni mi accidente. No, mentira, cuida que nos chocamos, así que con cuidado. El equipo incluye cuatrimotos, cascos, equipos de primeros auxilios, combustible. Pegan con ropa deportiva y un cortaviento, así que corre bastante. Ahora sí, arrancamos. Ya llegamos a Moray, uno de los lugares más visitados por los turistas. Estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Haremos el recorrido junto a nuestro guía, así que vamos. Estamos en Moray. Moray más o menos está ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad de Cusco. La actitud que tiene este lugar es 3.500 metros sobre el nivel del mar. Moray y en Quechua, Muyuyuray. ¿Qué quiere decir Muyuyuray? Es una vuelta, oray hacia abajo. Círculos completos concéntricos en la parte baja o hacia abajo. Ahora, ¿qué fue Moray en sí? Moray fue un centro laboratorio incas. En este lugar lo que hacían los incas era aclimatizar o adaptar diferentes especies, que solo te voy a mencionar 3, ¿ya? Maíz, papa, quinto. ¿Cómo es que aclimatizaban? En sí, cada terrazo, cada andén que estamos observando, tiende a variar de diferente temperatura. Varía entre 1,5, 2 o hasta 3 grados de temperatura de terraza en terraza, ¿sí? Es decir, la parte más baja hay mucha concentración de calor, le podríamos llamar zona o clima cálida, ¿no? Y va subiendo un poco más arriba, más. Se dice que en este lugar, al momento del hallazgo de este lugar, se ha llegado a encontrar plantas de zonas o climas tropicales, como por ejemplo la planta de coca o las plantas cítricas, naranja, entre platos, ¿ya? Perfecto. Estos andenes en forma circular vamos a llegar a encontrar en este lugar 3 ejemplares. Esta es la más grande, al otro lado hay una mediana y a esta es la una más pequeña. La diferencia de estos dos andenes con esto son solo redondas, ¿ya? Esto tiene una forma muy particular como es una fruta, la pera o la palta, ¿ya? Y os llevamos muy bien las piedras que están en diagonales, que bajan, sobresalientes son las famosas escaleras flotantes, en quechua normalmente se les llama zarunas, ¿ya? Y esos dos cuadrados que vemos ahí abajo, eso es una base, una cimentación de una casa que en ese lugar se hacían los famosos injertos, mayormente se hacen las plantas cítricas, ¿no? Eso sería respecto de moray en sí. A primera vista parece un inmenso antiteatro, pero en realidad no es así. En realidad son andenes circulares, una construcción muy rara para los incas. Son muchos los turistas que llegan aquí para tomarse fotografías con este hermoso paisaje. El recorrido por Moray sigue una sola dirección, está prohibido retroceder. En varios puntos existen miradores donde se tiene una vista espectacular de los andenes. El guía turístico dará las explicaciones necesarias. Hace unos años se podrían ingresar a los andenes, pero ahora no, porque cuidan mucho este lugar. Ya saben, cuidan los construidos de incas para que perduren por siempre. Hora de bordar nuevamente los cuatrimotos. Vamos a ir de regreso al pueblo de Cruzpata por el mismo camino que vinimos. Moray es fantástico, pero visitarlo en cuatrimoto es doblemente fantástico. ¡Haboy, amigos! ¡Estamos de retorno, amigos! ¡Miré el paisaje! Amigos, estamos en nuestro último recorrido. Ya nos vamos de nuevo de vuelta a Cruzpata. Amigos, lo bueno que nos tocó un día espalhado, un día tranquilo. Ya estamos aquí, cuatrimotos. Y ya estamos a punto de retornar a Cruzpata, el lugar de inicio. Así que vamos. Ya llegamos después de 30 minutos. La verdad, los cuatrimotos súper increíbles. Una bonita experiencia. No tuvimos ningún problema con los cuatrimotos. Ahora sí ya nos toca subir al carro para ir al famoso lugar de las salineras. Entonces, ¿quieren conocer un poquito más? Vengan que les muestro. Hola, mi nombre es José Barragán. Y para comentarles, el tour estuvo excelente. Montarse en estas cuatrimotos, sentir el motor, la brisa, tocarte la cara, la adrenalina, la velocidad. Es algo que no se puede describir solamente con palabras. Se los recomiendo totalmente. La atención es A1 excelente, la verdad. Uno se siente libre. Nada más que decir. Gracias. Bueno, estamos acá en el poblado de Chequere con estos tours de las cuatrimotos que realmente es impresionante. Sobre todo para las personas que les encanta los deportes de aventura, la adrenalina. Es primera vez que tengo esta experiencia. La vista es increíble. Ya sea que vayas a la laguna o al poblado de Moray. Súper impresionante. Realmente lo recomiendo. La atención es excelente. Estoy muy feliz y esto es repetible para todos los que quieran venir. Amigos, el tour incluye el ingreso a las Salineras de Maras. Hay algunos tours cuando incluyen así que tienen que comprar a 10 horas de entrada. Ya llegamos a las Salineras de Maras, un lugar muy popular en Cusco. Este no es un sitio arqueológico, sino un paisaje natural con cientos de pozos de sal que forma una vista espectacular. ¿Para qué les cuento? Miren ustedes mismos. Miren amigos, Maras tiene uno de los paisajes más alucinantes del curso. Este es un regalo de la naturaleza para los hombres. Los incas supieron aprovechar esta sala. Ahora son los pobladores locales quienes se organizan para trabajarla. Y la sal de aquí es repartida por los principales mercados del Cusco. Gracias Pachamama por darnos esta belleza. El recorrido por las Salineras de Maras es corto. Antes se permitía ingresar a los pozos de sal, pero ahora no es así. Perfecto, estamos localizados en lo que es Salineras, las minas de sal. Que estas minas de sal, como podemos apreciar, son desde época prehírica, ¿no? Y la principal fuente de agua que discurre es una fuente de agua que viene del subsuelo y discurre por los más de 4.000 pozos que nosotros podemos apreciar, ¿no? Estas pozos son administradas por todas las comunidades, el poblado de Maras y el poblado de Pichingoto. Y lo que es la cristalización de la sal se hace mediante lo que es la evaporación del agua, ¿no? Una vez evaporado lo que es el agua, después de un mes y medio, más o menos, a dos meses, se encuentra lo que es la sal, ¿no? Y por cada uno de los pozos se encuentra tres tipos de sal. En la capa superficial encontramos lo que es la flor de sal, en la parte media lo que es la sal rosada, y en la parte de abajo en contacto con la tierra barcilla se encuentra lo que es ya la sal medicinal, netamente, ¿no? Lo más importante o lo más peculiar es que estos pozos van de generación en generación, desde época prehírica hasta llegar ahora, que son administradas por ambas comunidades, ¿no? Excelente. Existen miradores donde te puedes tomar fotos del lugar. Además existe un pequeño museo donde incluso comercializan la famosa sal rosada de Maras. La visita puede durar entre 30 minutos a una hora. Los encargados de todo son los mismos pobladores. Bueno, damas y caballeros de todo el mundo, la mejor forma para mí de visitar Maras y por ahí es por cuantos. Ah, casi me olvidé de decirles los precios. Depende del tour que elijan y que agencia, el precio varía de unos 100 a 200 soles peruanos. Ojo, estos precios incluyen todo. El transporte, la moto, las entradas, el guía. Bueno amigos, ahora sí me toca despedirme. Fue muy bonito venir a Maras y Moray en Cuatrimoto, así que nos vemos en una próxima. Les espero en mi hermosa tierra del Cusco. Adiós. 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 Adiós.